Dale, Marce, ¿vos o yo? Bueno, Fabián Medina Flores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Grosso. Un placer, yo los veo todas las mañanas. ¿Marugás? De que salgan... Yo me arrobo, sí, sí. No, lo mismo. Estar despierto y hablando. Estar en pijama, claro. Bueno, y mirá, ya que estamos, que te queremos aprovechar, porque tenemos los datos del tiempo con Marina. Claro. Y a ver cómo salimos a vestir. Vine una sala que hablamos. ¿Cómo le fue? Mirá, la verdad que tenemos de todo. Sí, bueno, quedó claro que había una rubia y era yo. No, pero la pasamos muy bien, la pasamos muy bien. Yo dije, yo digo los datos del tiempo y él dice cómo salir lukeados, porque es importante. Por eso agarré dos o tres cosas porque me parece que ahí es lo más importante. A partir de mediodía empieza a aumentar la nubosidad y se esperan chaparrones para las horas de la tardecita noche. Así que hoy es un día, Fabi, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo hoy? Bueno, frente a esto, estos son datos. Esto es científico lo que está dando. Sí, 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 sí. Frente a esos datos, bueno, yo dije, es hoy. Si alguien sabe, en Londres, frente a hacerle resistencia, los ingleses que pasan el 70% de su vida con días de lluvia, bueno, frente al color. Este de Pride no te lo compras, ¿se abre o no se abre el paraguas? Sí, para mí se abre todo. Pero no se abre, pero sacále así lo... Lo más importante, que no, como dicen las abuelas, que no te mojes los pies. Que el calzado ofrece, que dé seguridad, porque es lo que te conecta a la tierra, con lo que vas a ver el paso firme. O sea, que una tipo botitas. Una tipo bota. Y cómoda, ¿no? Y bota cómoda. Altitas. Por supuesto, para evitar los resbalones. ¿Los podemos ir vistiendo a Buenelli, de repente? Esto sí, pero el gorro es para él. Para mí. El pino me encanta. Gracias, Fabi. Voy a comodar los colores. Ahí está, porque además es el color mojado que permite la movilidad de todos los colores. Dale, buenísimo. Y así voy a rapear con Wos. ¿Y esto va así? Mirá lo que es un amor. Me encanta, 10. ¡Me encanta! 10, 10. ¡Nos vamos a ver! ¡Ay, qué lindo! ¡Vámonos, vámonos! Sí, nos vamos. Dale, y vamos al corte, así, ¿eh? Vamos al corte, está listado, ¿eh? Gracias, Fabi. ¡Fabio, me amó! 3B. El Moneto se consagró con esto, ¿eh? No mataste a nadie. Un Dandy de las noticias. ¡Sí! Mandó saludos a todos. Es un caballero. Él devolvió la gentileza. Me dijo que también nos ve cuando tiene una oportunidad con estar trabajando. Mirá que muchísimas gracias. Muchas gracias. Y todos decían, no te satisabonili, cuidado con Moneri, que es muy serio, que es muy serio. Muy canchero y se animó, y se animó al conorco. Le enroscaste la bufanda. Por eso te consagraste, ¿no? Bueno, Mariano es testigo, no sabes cómo creció este blog. La sección. No, la sección. Ah, sí, no, 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 no. Ay, ya quiero. Mirá. Yo no entiendo todavía cómo no la esponsoreamos. Así entra. No, no, entra. Está peleando entre las marcas que no tenemos posibilidades. Hay una pelea entre Marcela, entre Pablo, es todo porque... No tenemos dónde guardar. Pozo que hay, pozo que la guardamos. Sí, por supuesto. ¡Me encantó! Sí, es impresionante. Bueno, de ahora en adelante serás el dandy del tiempo. ¡Ah! Muy bien. Tan and tan... Sí, ya para el chico. El dandy del tiempo. Ya el chico es raro. Ya el chico queda grande. Ya el chico. Ya está desinfladito para las 7 de la mañana. Estabas bien, ¿eh? Estabas bien. Te favorices el horario. Estabas bien. Ah, es el horario, entonces. Es el horario. De 7 de la mañana a 7 de la tarde. Claro. Te inflás. ¡Salud! ¡Ay! Está bueno, es que estás relajado eso. Porque estaba a punto de anunciar que estaba por estornudar. Bueno. Es que estás relajado, querido. Cuando uno hace esas cosas en cámara, es que está en su casa. ¿En serio? Sí, es verdad. Estamos en casa. Estamos en casa. Y vamos a ver un desfile. Vamos a ver a Marc.